El presidente del Athletic participó el pasado lunes en el programa especial de El Larguero, que la SER organizó en pleno Bilbao y al que también se sumaron Iribar, Susaeta, De Marcos, el alcalde de la Villa, el diputado general de Vizcaya, Mumbru y Mikel Urrutico Echea, entre otros. Todo un puntazo, periodístico para Radio Bilbao, con Iñigo Marquinez a la cabeza, y el equipo de esta emisora procedente de Madrid, Urrutia se saltó así sus propias normas. Sobran comentarios. Lo normal tendría que ser esto, que el máximo responsable de esta institución centenaria se pasase de vez en cuando por los diferentes medios de comunicación. Nunca es tarde si la dicha es buena. Tengo que admitir que el asunto del entrenador me tiene un tanto desconcertado. No sé por qué a estas alturas de partido ya se da por finiquitado el ciclo de Ciganda. Si las cuentas no fallan, queda todavía un cuarto de liga por delante para terminar la temporada. Intuyo cuál va a ser la decisión de la directiva de Urrutia al final de campaña. Me da la sensación de que hasta el propio Cuco sabe lo que le aguarda. Hablamos de un club diferente, pero cada vez menos. La falta de respaldo a nivel público de los responsables del club hacia el técnico Navarro llama la atención. Cierto es que el propio Ciganda intuye que cualquier otro presidente ya le habría destituido hace tiempo, pero ahora, en una coyuntura delicada, tendría que sentirse más protegido. La ambigüedad de Urrutia resulta sospechosa. Otro tema, en definitiva, para el debate en clave Athletic, hay partido, pero tampoco estaría mal dejar de centrar todo el problema en el banquillo y pararse a pensar en quién va a meter los goles.